Este lunes por la mañana comenzaron a circular imágenes que sostienen que Alfa de Gran Hermano estaría de novio con una panelista de 19 años. Según Ulysses Haidt, el ex participante de GH 2022 se encuentra muy cerca de Delfina Wagner, notera de Crónica TV. Walter o más conocido como Alfa sigue dando que hablar y esta vez fuera de la casa más famosa de la Argentina. Ahora, el hombre de 60 estaría vinculado a una joven. Romance confirmado entre Alfa de Gran Hermano y Delfina Wagner, panelista de Crónica TV. Pasaron todo el fin de Juntos a los besos a la vista de todos, él tiene 61 y ella 19 años, comentó el comunicador, en su cuenta de Twitter. Además, en las últimas horas, la joven influencer compartió fotos junto a Alfa en Instagram y también comentó algunos tuits sobre ellos con un emoji de corazón. ¿Quién es Delfina Wagner? La joven vinculada con Alfa de Gran Hermano Delfina Wagner saltó a la popularidad por sus fuertes mensajes de tono político en su cuenta de Twitter. Eso le valió sumarse a algunos programas de televisión y hasta ha sido panelista en el canal de Noticias Crónica. Su profesión es la de comunicadora, aunque en las redes sociales también es muy conocida y tiene miles de seguidores, lo que la ha posicionado como influencer también. JCCL ¡Gracias! 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 ¡Gracias!